Tiene una amplia trayectoria en teatro. Entre 1975 y 1981 hizo trabajos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para la Compañía Estatal de Teatro de Michoacán, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos bajo la dirección de Sergio Magaña y José Manuel Álvarez. Entre las obras que participó se encuentran La Romanza, Este es el Juego, Los Derechos del Hombre, Inés de Portugal, Cres en Josafat y Las Mariposas son libres. Solo por mencionar algunas, entre 1981 y 2003 continuó en teatro con obras como El Concierto de San Ovidio, El Hombre de la Mancha, Sueño de una Noche de Verano, El Fantasma de Canterville, Pedro Páramo y el Homosexual o la Dificultad de Expresarse, entre otras.